Hola, buenas a la materia, etnografía amazónica checoplatense. Continuamos con estas videoconferencias para seguir desarrollando los contenidos de la unidad 1.2, correspondiente al primer módulo de la materia. Esta sesión es un poco más concisa, más breve que en relación a la anterior, y va a tratar sobre una contextualización de la Amazonía. Una vez que ya hemos revisado un poco esta relación entre tierras altas, tierras bajas, estos supuestos ontológicos en torno al paisaje desde los cuales hemos generado este análisis, pues ahora vamos a empezar a contextualizar tanto la Amazonía, luego el Chaco, un poco a nivel general. Entonces, en este sentido, vamos a empezar con un par de preguntas que deberíamos tener como puntos detonantes. Entonces, primero, ¿qué criterios podemos tomar para la delimitación de la Amazonía? Y otra más, por ahí, más puntual, ¿qué países integran la Amazonía? Estamos hablando de la Amazonía sudamericana. Entonces, vamos a empezar un poco para ahí, para ir delimitando y contextualizando respecto a la Amazonía. Bueno, cuando hablamos de la Amazonía sudamericana, el primer elemento que ya lo habíamos aclarado es que no estamos hablando de una unidad homogénea, de un área cultural, como habíamos discutido en la anterior sesión, sino más bien de una diversidad de ecoregiones, de etnoregiones, de diferentes espacios, territorios, si quieren incluso paisajes, que están aglutinados un poco dentro de esta noción de Amazonía. En ese sentido, también hay que tomar en cuenta qué tipo de criterio o qué tipos de criterios utilizamos al momento de delimitar la Amazonía. Aquí en el mapa que ven, vamos a distinguir al menos tres criterios. En la Amazonía sudamericana y luego, en otro momento, que entremos a hablar ya concretamente de la Amazonía boliviana en términos generales, porque luego la idea, como bien saben, es ir desmenuzando por etnoregiones, tanto la Amazonía como el Chaco, la Chiquitanía. También vamos a ver que se repiten un poco estos criterios. Un primer criterio de delimitación es el criterio de cuenca, de cuenca hidrográfica. Es decir, estamos hablando ahí de todos esos afluentes, de todos esos ríos que son afluentes de la cuenca del río Amazonas. Ya habíamos hablado en otro momento un poco de esto de las cuencas, las subcuencas. Entonces, estamos pensando en términos hidrográficos de todos esos cuerpos de agua, de todos esos afluentes, de esos ríos que forman parte de la Amazonía. Aquí en este mapa, entonces, ven esta delimitación marcada en azul, en celeste, correspondería a la Amazonía bajo el criterio de cuenca, de cuenca hidrográfica. Un otro criterio que tenemos aquí marcado en un color un poco más verde claro, es el criterio de bioma. Características biofísicas, ecoregionales, comunes, que caracterizan un poco a ciertos tipos de bosques, bosques húmedos, los bosques amazónicos con sus variaciones, sus diferencias, etc. Pero que más o menos en términos de biodiversidad, de ciertas características geofísicas, pues encuentran ciertas similitudes o al menos nos permiten tener un criterio de definición de la Amazonía en cuanto a bioma. Entonces, si se dan cuenta que tenemos otro tipo de delimitación, va a haber obviamente toda una región compartida entre el criterio de cuenca hidrográfica con el de bioma, pero vemos que no es exactamente el mismo. Entonces tenemos un criterio, el de cuenca hidrográfica, y otro criterio, el de bioma. Un tercer criterio, que también está presente y se considera que en este caso sería todo este perímetro amarillo, que tiene que ver más con un criterio, si quieren, más político-administrativo, en cierta medida jurídico y legal. Ahora, recuerden que en algún momento ya habíamos mencionado esto, que por ejemplo en el caso de Bolivia, como les digo en otra sesión, tenemos más detalle, decimos que como la constitución política del Estado, en su artículo 390, define lo que es la Amazonía boliviana. Y hace un recorte de los otros criterios mencionado, el hidrográfico y el criterio por el bioma. Esto en algunos otros países, así como en Bolivia, especialmente el Brasil, que es como un poco el gigante amazónico de la región, pues también lo tiene. Es decir, hay una parte de la Amazonía que no solo es hidrográfica o por bioma, sino que está definida como una zona, si quieren, o como un territorio legalmente constituido. De alguna manera, pues hablamos más que es un criterio político-administrativo, que tiene sus fundamentos, sus argumentos, algunos por ahí más sólidos que otros, pero también es para considerar este otro criterio. Entonces, tenemos por lo menos tres criterios para delimitar la Amazonía sudamericana, el criterio de cuenca hidrográfica, el criterio de bioma y el político-administrativo. Como vemos en esta imagen, pues hay ciertas variaciones según el tipo de criterio que se asuma. Aquí pasamos un poco a responder también qué países integra la Amazonía. Bueno, pues estamos hablando, como les decía, el gigante amazónico es Brasil. Luego veremos unos cuadritos, un poco con algunas relaciones porcentuales. Está Bolivia, está Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, como van a saber, es un caso también interesante. Además, está Guyana, Surinam y lo que sería la Guayana francesa, que en realidad no es un país como tal, sino es una provincia ultramar de Francia. Entonces, no lo podemos considerar como un país en particular, sino sigue siendo parte de Francia, una de sus provincias ultramar, ultramarítimas. Entonces, todos estos países están comprendidos dentro de lo que es la Amazonía sudamericana. Ahora que veamos un poco esos cuadros, vamos a ver cómo algunos de estos aparecen o digamos son considerados amazónicos dentro de uno de los criterios que habíamos mencionado, pero en otro criterio dejarían de ser amazónicos. De ahí un poco también la importancia de tomar en cuenta qué tipo de criterio estamos asumiendo. Estos criterios nos van a también significar unidades de análisis. Si asumimos el criterio ideográfico, tendremos que tomar ciertas consideraciones, si es el administrativo, por ahí, como en el caso de Bolivia, es mucho más reducido. Y así dependiendo del tipo de criterio. Aquí lo que les comentaba, entonces, un poquito esta relación entre los países y de acuerdo al criterio, especialmente el criterio de cuenca y de bioma, porque entendemos que no necesariamente todos los países van a tener este otro criterio político administrativo o si lo tienen, no va a influir tanto en estas proporciones. Entonces, nos centramos especialmente en estos dos criterios de cuenca y bioma, sin perder de vista siempre que hay un tercer criterio político administrativo. Si vemos, por ejemplo, en esta relación, el caso de Bolivia, si asumimos el criterio de cuenca hidrográfica, pues su proporción amazónica es mayor, un poco más del 10%, si nos restringimos al tema de bioma, es menor, 6.6%. En el caso de Brasil, para salud similar, es mayor su territorio, si quieren, amazónico, en términos del criterio de cuenca, con relación al del bioma. Si comparamos, Brasil, evidentemente es proporcionalmente hacia los otros países, pues, enorme, el principal país amazónico. Otros países como Colombia, más bien, nos muestran una tendencia a la inversa. Bajo el criterio de cuenca, su correspondencia territorial a la Amazonía es menor. En cambio, en el criterio de bioma, es un poco mayor su porcentaje. Otros como Ecuador, prácticamente están ahí, ¿no? 1.9, 1.8% dentro de la Amazonía. Esto es el porcentaje de estos territorios en relación a la gran Amazonía sudamericana. Y aquí ya les adelantaba, por ejemplo, países como Guyana, como Surinam, o esta provincia ultramar, la Guyana francesa. Si seguimos el criterio de cuenca, prácticamente no serían considerados como territorios amazónicos, o en una muy mínima porción, como el caso de Guyana. En cambio, si asumimos el criterio de bioma, sí tienen una presencia en la región amazónica, en la Amazonía sudamericana. Venezuela también es un caso, ya les adelantaba, interesante. Si tomamos el criterio de cuenca, es mínima también su participación, su proporción en relación a la Amazonía. En cambio, si tomamos en cuenta el bioma, está bastante similar al de Bolivia, por ejemplo. En cambio, en cuenca hay una diferencia bastante importante. Vemos aquí también que otros de los países con mayor proporción amazónica, después del Brasil, será Perú, que mantiene más o menos un poco esta tendencia mayor con términos de cuenca, un poco menos en bioma. Entonces, es interesante ir cruzando estas cuestiones. Por ejemplo, Bolivia en términos de cuenca tiene mayor proporción amazónica que Colombia, pero en términos de bioma es menor proporción de la Amazonía boliviana que la colombiana. Entonces, ahí se puede ir haciendo una serie de lecturas de estos datos. Aquí lo importante es ver cómo operan estos criterios de delimitación de la Amazonía y cómo en algunos casos puede ser bastante determinante y influyente, como decíamos en el caso de Venezuela, Surinam, la Guyana francesa, Guyana, que dentro de un criterio prácticamente no tiene una proporción dentro de la Amazonía, en el otro criterio sí incluso puede ser mucho más evidente esta pertenencia amazónica, si quiere. Aquí entonces vemos un poco este mapa de las cuencas. En este mapita se nota un poco mejor algunos de los principales ríos que luego los consideraremos, como ya decíamos, subcuencas, como en el caso de la Amazonía boliviana, el Madre de Dios, el Beni, el Mamoré, el Huaporé, el Acre, que van a luego formar parte del río Madera, Madeira, que va a desembocar en el Amazonas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el caso de Venezuela, que apuntábamos justamente con el criterio de bioma, que sería más bien parte de este sombreado. Bueno, en realidad, perdón, el criterio hidrográfico nos apunta a que es una mínima porción la que tiene en términos de cuenca hidrográfica, porque el principal río, el Orinoco, no es una fuente del Amazonas, va directamente hacia el Atlántico. Entonces ahí vemos un poco esa relación, como en términos hidrográficos, pues hay ciertas variaciones. Incluso, creo que esto en una de las primeras clases mencionábamos, por ejemplo, el río Grande o Huapay, que viene desde el Chaco, que lo identificaríamos con otro espacio más relacionado con el Bosque Seco, Chaqueño, pero en términos de cuenca, pues va a ser luego este río Grande o Huapay, a frente de la subcuenca del Mamoré, que ya habíamos dicho luego, parte del Madera, etc. Entonces, proviene desde el Chaco. Entonces, en este criterio de cuenca hidrográfica, pues vemos cómo se amplía a ciertos lugares, en ciertos casos o en otros, más bien no corresponde mucho a la delimitación de la Amazonía. Este es un mapa más bien en términos de bioma. Ahí vemos cómo en regiones donde el criterio de cuenca casi no operaba, más bien hacia la parte norte, noreste. En términos de bioma, si tiene o si es parte de la Amazonía bajo este criterio. En este mapa, más de la WWF, de un informe bastante reciente, del 2016, que nos muestra que además, en color verde, las áreas protegidas. Estas áreas de verde más claro, áreas protegidas, pero con cierto tipo de intervención de uso, digamos, el otro es en un sistema un poco más estricto, de más bien como áreas de margen integrado. Y en este color ladrillo o naranja, tenemos los territorios indígenas. Entonces, ahí tenemos un paneo de áreas protegidas, algunas con un régimen un poco más estricto de conservación, otras con ciertas flexibilidades, digamos, en el manejo integrado, en el uso de recursos y las áreas o los territorios indígenas. Entonces, esto bajo el criterio de bioma. Algunas consideraciones generales, algunas características generales, por ejemplo, la superficie de la Amazonía sudamericana, tomando el criterio de bioma, más o menos aproximadamente es de unos 6.700.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando más o menos de unas 6 veces el territorio boliviano. En términos de población, se calcula más o menos dentro de este informe del 2016, unos 34 millones de habitantes, aproximadamente en toda la Amazonía sudamericana. se habla de la presencia de unos 350 pueblos indígenas, menos, y algunos datos también relevantes es la proporción que implica la Amazonía en términos de reserva de agua dulce a nivel mundial, que sería casi una quinta parte de esta reserva de agua dulce a nivel planetario, 19%. En términos de producción de oxígeno a nivel mundial, se habla mucho de la Amazonía como el pulmón del mundo, tiene una importante proporción, un 21%, que es una quinta parte, pero también habría que considerar que no es entonces, todo está centrado en, únicamente en la Amazonía. Reserva mundial del carbono almacenado, un 10%. El carbono almacenado tiene que ver mucho con el control de la temperatura, especialmente a nivel planetario, está muy relacionado con, por ejemplo, las emisiones de dióxido de carbono y los efectos invernaderos, entonces, el carbono más bien lo que hace es generar ciertos balances en términos de temperatura. De ahí la importancia del carbono, porque es un poco como un regulador del clima, de la temperatura a nivel mundial. La extensión lineal del río Amazonas, aproximadamente de unos 6.500 kilómetros, en términos lineales. Y el caudal de agua dulce, se calcula dependiendo la época, entre unos 70.000 metros cúbicos hasta unos 300.000 metros cúbicos por segundo. Estos 70.000, este promedio más o menos de caudal, será más en la época seca, cambio en épocas de lluvias, pues este aumentará bastante hasta unos 300.000 metros cúbicos por segundo. Entonces, algunas de esta información general, ahí tenemos, más o menos este mapeo con alguna información que ya habíamos mencionado. Ocho países, un territorio ultramar, aproximadamente unos 34 millones de habitantes. Estos datos, 2.200 nuevas especies descritas desde 1999. Otro dato importante, este de los 11.000 años de ocupación, frente a estas ideas que también discutíamos en la anterior sesión, de que eran por ahí solo poblaciones, cazadoras, nómadas, que no habrían generado grandes sistemas de organización social, política, económica, o como estas visiones también, que luego en otra sesión discutiremos sobre los mitos en torno a la Amazonía, relacionados con la virginidad, digamos, de la selva amazónica, pues aparecen también estos datos de que hay unas evidencias importantes de unos 11.000 años de ocupación, de asentamientos poblacionales, de una serie de dinámicas que nos hablan, pues, que la Amazonía tiene todo un elemento de sistoricidad, toda esa carga que antes un poco se la había invisibilizado. más de 2.500 especies de peces, 2,1 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas, 40.000 especies de plantas, 1 millón de kilómetros cuadrados de sistemas de agua dulce, pero es una serie de informaciones generales que nos van contextualizando justamente esta Amazonía sudamericana. ¿Qué nos están o qué nos advierten estos datos? Es una mirada geopolítica. Si consideramos que la Amazonía tiene una quinta parte de las reservas de agua dulce a nivel mundial, pues frente a esta crisis mundial del agua se vuelve un centro, un espacio de especial interés para diferentes regiones en el mundo. Es decir, hay un interés muy fuerte en la Amazonía al ser precisamente uno de los principales reservorios de agua dulce. Algo similar pasa con el tema del aire y lo que les comentaba ya las emisiones de dióxido de carbono y el calentamiento global que están también relacionadas con estas reservas de carbono en la Amazonía que más bien generan un poco estos controles. Probablemente han escuchado de estos llamados bonos de carbono que son unos bonos que se han ido generando que en realidad son una forma de especulación financiera por algunas empresas transnacionales muy dedicadas al extractivismo o a cierto tipo de actividades que generan pues mucha contaminación, muchas emisiones de dióxido de carbono que lo que hacen es como comprar estos bonos de carbono que supuestamente deberían servir para procesos de reforestación, de mantenimiento de ecosistemas, etc. Pero como les digo, he entrado esto más en un campo de una especulación financiera, monetaria, porque finalmente estas empresas, estas industrias, en vez de reducir sus emisiones de CO2, de reducir su impacto, pues lo que hacen es comprar más de estos bonos, estos bonos van a aumentar su valor y empiezan a entrar ahí todo un juego también financiero y de valores en torno a estos bonos. Entonces se termina convirtiendo en un eufemismo, en un recurso como para aminorar supuestamente el impacto mental o estos impactos, pero en realidad es como para aminorar el desprestigio de estas empresas. Por otro lado, también hemos visto la cantidad de especies animales, de especies acuáticas, de especies vegetales que hay en la Amazonía. Entonces esto también, otro punto clave desde la media geopolítica es el de la biodiversidad. Y ahí quizás una de las industrias que más interés tiene en la Amazonía sudamericana es la industria farmacéutica. Se han dado ya bastantes denuncias de biopiratería, de patentes, de ciertos productos naturales, plantas con conocimientos de pueblos indígenas. Uno de esos casos es el de los chimanes y la cura hacia la leishmaniasis, también llamada lepra blanca, que habría sido patentada por una farmacéutica francesa. Entonces, y este es uno de tantos casos, otros relacionados por ahí más con cierto tipo de semillas, de productos orgánicos, pero particularmente el caso de la industria farmacéutica tiene pues un gran interés en toda esta biodiversidad, generando estos procesos de patentes, biopiratería, estos procedimientos que ya les había comentado, justamente con relación a estas características o estos beneficios que se generan desde la Amazonía sudamericana. Entonces, es importante entender la Amazonía en esta relación geopolítica en términos del agua, el aire, el oxígeno, la biodiversidad. y también vamos a ver luego algunos otros aspectos. Entendamos que una de las grandes preocupaciones de los últimos años ha sido la deforestación en la Amazonía y es importante identificar un poco cuáles son las principales causas para estos procesos de deforestación que están cada vez limitando, arrinconando más estos tipos de bosques, bosque amazónico y la diversidad de ecoregiones que implican. Entonces, entre las principales razones para la deforestación en la Amazonía tenemos por un lado el monocultivo y el pastoreo extensivo que está muy relacionado con todo lo que va a ser la agroindustria lo que también se ha llamado el agronegocio. Hay, por ejemplo, la producción de monocultivos como la soya principalmente soya transgénica es decir de estas variedades de alto rendimiento que han sufrido modificaciones genéticas justamente para garantizar mayor eficiencia en su producción es decir mayor producción en menos tiempo disminuir costos inversiones y maximizar también la producción y ganancias. Entre los principales países amazónicos están Brasil y Bolivia productores de soya y que tienen como principal comprador importador de este de esta de esta soya a China el caso de la palma aceitera o también llamada aceite de palma con países como Brasil Perú y Ecuador que han empezado a generar una fuerte producción de este aceite de palma debido un poco a la escasez en los países surasiáticos donde antes era más fuerte de la producción pero precisamente estas relaciones y políticas la escasez en esas regiones ha implicado que se empiece a explotar más de una mayor explotación desde estos países amazónicos. En el caso del pastoral extensivo pues el ganado vacuno hay datos de 2014 que nos dice que unos 5.000 kilómetros cuadrados habían sido deforestados en el Brasil producto del ganado vacuno. Recuerden que un poco la proporción por cabeza de ganado vacuno es una a dos hectáreas para que este ganado vacuno pueda alimentarse. Entonces a mayor cantidad de ganado vacuno pues también tenemos que es mayor el impacto que tiene sobre este tipo de bosques porque se necesita pues deforestar para tener las condiciones óptimas para la expansión de este pastoreo extensivo. Aquí nuevamente China parece como el principal importador de carne. Aquí habría que pensar un poco estas dentro de estas dinámicas de estas economías emergentes dentro de las cuales están Brasil está Rusia India Sudáfrica y China llamado bloque los BRICS donde entonces empezamos a entender un poco mejor cómo se van dando estas relaciones económicas y serían este bloque de economías emergentes que como vemos tienen que ver o están muy relacionadas con estos procesos que vemos en la en la Amazonía como el cultivo pastoreo no solo es el monocultivo la agroindustria y el pastoreo la ganadería extensiva sino también tenemos la agricultura a pequeña escala que tiene también su impacto sobre la deforestación en Brasil entre 2004 y 2011 el 12% de la deforestación de la deforestación brasileña estaría asociada más bien a este tipo de agricultura a pequeña escala en Bolivia los rubros más asociados a la agricultura a pequeña escala es la producción de arroz de maíz y de coca en Perú más bien está muy asociado al ganado menor no sería tanto este ganado vacuno para todo el tema de la carne sino otro tipo de ganado porcino avícola donde hay que es el que más estaría impactando sobre o en términos de deforestación en Ecuador la producción de de plátano sus principales materias de exportación son precisamente el el plátano lo cual además implica toda una serie de impactos para optimizar la calidad del producto exportable a costa de la población productora familias campesinas indígenas que están dedicadas a la producción del plátano en Colombia en 2011 se calculó unas 100.000 hectáreas de cultivos de coca entonces sería esta agricultura no solamente relacionada con la agroindustria sino con más bien agricultura pequeña escala es decir que estamos hablando de varias unidades familiares o comunidades en catos que están dedicados a estos a este tipo de actividades económicas entonces que diferenciaríamos un poco de la agroindustria que es más bien impulsada mucho por empresas grandes empresas transnacionales etcétera o grandes terratenientes propietarios aquí estamos hablando bastante población unidades domésticas familiares comunidades que participan en estos rubros entonces tenemos decíamos como causas de la deforestación por un lado monocultivo agroindustria agronegocio galadería extensiva y por otro lado una agricultura más bien a pequeña escala otra de las causas también tiene que ver mucho con las represas y la expansión hidroeléctrica represas hidroeléctricas la expansión de estas infraestructuras se asume más o menos que no sólo implica la construcción como tal de estas represas sino que el hecho de construir una represa hidroeléctrica implica un impacto entre 40 a 100 kilómetros alrededor de la infraestructura principal esto se da desde el mismo momento en que se empieza el proyecto de construcción donde se empieza a hacer por ejemplo las vías los caminos las rutas para que acceda a la maquinaria para la construcción los campamentos y luego esto también genera un impacto de mayor población o centros poblados comercio que se van vinculando a estas infraestructuras entonces su impacto no es sólo la dimensión del proyecto de infraestructura de la hidroeléctrica como tal sino tiene un área de impacto asociada con estos con estas con estos otros elementos estos agregados como caminos comercio población que van a impactar también en esto para el 2016 se identificaron 154 represas construidas y 277 proyectos en construcción muchos de ellos están en proceso algunos por ahí han sido detenidos algunos se han visto poca viabilidad en el caso de la Amazonía boliviana justamente el año pasado se presentó un informe muy interesante elaborado por la por la UMSA respecto a las hidroeléctricas del Chepete y el y el Vara sobre el río Beni en el cual se mostraban muchos argumentos que apuntaban más bien a una inviabilidad en términos tanto financieros técnicos a una serie de impactos que iba a generar pero un poco parte de esta red de hidroeléctricas aquí la pregunta es ¿por qué se quiere generar tanta hidroeléctrica? uno de los argumentos que se utilizó mucho desde empresas gobiernos etcétera era para dotar de luz eléctrica a poblados a poblados que no contaban con el servicio de luz eléctrica o que era muy limitado y restringido luego un poco más se dijo que incluso se quería quizás vender a algunas poblaciones que ya eran demográficamente más grandes y que demandaban también mayor recursos energéticos o electricidad para un poco un funcionamiento más o menos habitual pero ya investigaciones un poco más profundas empiezan a mostrar que en realidad no quiere decir que estos otros aspectos no sean verdad tienen cierta funcionan como argumentos válidos pero principalmente están asociados con la explotación minera y ahí uno de estas economías emergentes Brasil tiene un proyecto de constituirse hacia el 2030 como uno de los principales productores de minerales a nivel regional entonces para maximizar la producción de minerales pues se necesita mucha cantidad de energía entonces de ahí que muchos de esos proyectos de represas hidroeléctricas han sido impulsados por estas relaciones entre Brasil y China muchos son proyectos con capitales chinos son empresas brasileras las que están ejecutando y ahí participan otros más evidentemente tanto en el diseño de los proyectos en partes del proceso de la ejecución etcétera ahí entran diferentes intereses diferentes empresas diferentes competencias que implican estos megaproyectos pero es importante ver eso que es el interés de Brasil de potenciar su producción en el ámbito de la minería y para eso necesita una gran cantidad de energía hace un año o dos años igual llegó un antropólogo brasileño que dio una charla también en la carrera de antropología y arqueología que mencionaba precisamente esta este interés desde el Brasil y mencionaba como a Brasil frente un poco a esta idea de cierta hermandad latinoamericana regional en realidad a Brasil lo que le interesaba era hacer negocios más bien con estas economías emergentes con China con India con Rusia y que eso estaba implicando y conllevaba por ejemplo que estas represas que se estaban haciendo que están haciendo en la Amazonía Boliviana especialmente las cercanas a Cachoeira Esperanza ahí dentro del Pando muy cerca de la frontera con Brasil que estaban siendo promovidas por empresas brasileras en unos casos con capitales chinos y también pasaba un poco con esas otras represas de Bala y Chepete donde la producción que se iba a generar de kilovatios por toda la inversión económica que se iba a hacer en estas represas pues al final el costo del kilovatio iba a ser un poco más alto que el que estaba esperando el Brasil entonces para eso para que Brasil compre los kilovatios había que bajar un poco ese costo entonces casi que iba a ser una energía una venta de energía como con cierta subvención para estos proyectos brasileños que iban a demandar o que iban a generar más bien muy poco beneficio a toda la inversión que se había generado entonces o la tendencia era que Brasil no compre esta energía porque era un precio más elevado a las represas que se estaban haciendo que se están haciendo en el Brasil entonces ahí había un control también político de intereses brasileros para garantizar energía a un bajo costo que le sea beneficioso a los intereses de potenciar la explotación minera y consolidarse como un importante productor minero regional y claro luego a nivel mundial otra de esas causas para la deforestación está en relación con infraestructura caminera que está también muy relacionado con lo que venimos hablando que está hay este proyecto de integración de la infraestructura regional suramericana IRSA probablemente han escuchado de este proyecto que en realidad más proyectos son una serie de proyectos por lo menos unos 20 proyectos de construcción de carreteras que afectan directamente a los bosques amazónicos la inversión programada en 2003 de este proyecto de integración era de 60 billones de dólares que incluía también el tren bioceánico Perú Brasil que en algún momento fue Perú Bolivia Brasil pero luego Bolivia quedó al margen y la hidrovía Brasil Ecuador todo está este interés de potenciar explotación de minerales todos estos intereses relacionados también con la monocultivo la agroindustria exportación de carne de aceite de palma de soya pues necesita de una infraestructura caminera de vías de comunicación entonces están muy acordes estas vías un caso más cercano es el de que se está haciendo en el norte de La Paz San Buenaventura hacia Ixiamas Renovaca incluso con esta empresa azucarera ingeniero azucarero que está teniendo muchos problemas y que se generó este camino para generar esta ruta pero no hay la caña suficiente no está operando como se esperaba pero bueno ya la infraestructura caminera ya ha ido avanzando hacia el proyecto digamos que un poco justificaba la construcción de estos caminos no esté no haya sido viable y esté con muchos problemas para tener una sostenibilidad y otro de esos está muy relacionado con la minería ya mencionábamos este interés de Brasil de potenciarse el campo minero pero de hecho ya en la actualidad desde hace algunos años particularmente la minería orífera es otra de las principales causas de la deforestación en la Amazonía entonces tenemos como principales causas resumiendo un poco monocultivo agroindustria ganado extensivo agricultura pequeña escala los proyectos hidroeléctricos la infraestructura caminera y otro más la minería orífera en la Amazonía aquí ya para ir cerrando un poco esta sesión es importante ubicar también cuál es el o cómo surge un poco esta minería orífera en la Amazonía y cuál es también ese es su impacto decíamos cuando hablábamos también de ubicar un poco la Amazonía o las características de la Amazonía desde un punto de vista geopolítico habíamos hablado del agua el aire el oxígeno la biodiversidad y pues justamente otros de estos estos recursos podríamos decir recursos naturales no renovables dentro de la terminología como es el caso del oro entonces también va a ser otro de esos factores de gran interés desde un punto de vista geopolítico si bien ya hay una serie de evidencias arqueológicas históricas ya del oro de la explotación del trabajo del oro en la Amazonía recuerden en la anterior sesión también que hablábamos un poco de esta idea de los incas en la en la selva pues uno de los intereses también que había muy fuertes de estas expansiones incas era el oro incluso habíamos visto que una de esas estrategias de mismacunas tenía que ver con poder generar un mejor aprovechamiento y explotación de ciertas zonas auríferas entonces no es algo nuevo contemporáneo la explotación del oro hay todas estas evidencias pero en los últimos años ha adquirido pues una nueva dimensión en todo caso estamos hablando aquí también de un proceso extractivista recuerden que el extractivismo ahí se caracteriza porque tiene que ver con la explotación de materias primas es decir lo que se genera en procesos extractivistas es materia prima para ser exportada implica un gran movimiento de materia digamos de tierra de una serie de otros recursos hay bastante remoción bastante impacto sobre otras sobre masas sobre otros terrenos etcétera implica también la necesidad de mucha energía muchos recursos energéticos para esta explotación y serían un poco esas las características del extractivismo por eso es un error hablar de una industria o de industrias extractivistas porque el principio de lo que se genera en el extractivismo es una materia prima no hay un proceso de refinamiento nada sino es para exportación entonces ubicamos esta minería orífera dentro de estos procesos extractivistas y esto se impulsa especialmente a principios de este siglo del siglo 21 con la emergencia de estos exchange trade funds o ETPs que no son otra cosa que unos fondos especializados en inversiones en generar especulación respecto a los los precios de los minerales particularmente del oro entonces lo que estos fondos hacen es empezar a regular un poco los precios del mercado internacional del oro y con eso van generando un poco más de especulación en algunos casos comprando oro restringiendo haciendo estas estrategias financieras también se crearon los bancos de oro o los volume banks que también eran bancos especializados en la compra de oro entonces tanto estos fondos estos exchange trade funds o los bancos de oro fueron digamos los que provocaron un especial interés y un alza de precios en la cotización del oro a nivel mundial pero cuál el por qué tanto interés en el oro especialmente en los últimos años está muy relacionado el oro en su uso en la tecnología microelectrónica de hecho si hay los celulares tienen también componentes de oro todo lo que sería un poco esta microelectrónica la microtecnología que cada vez está en aumento su consumo su comercio etcétera tienen que ver y participa ahí el oro incluso en algunas cosas un poco más especializadas como cierto tipo de armamento satélites recurren al oro otro de esos rubros es la joyería que si bien parecería algo muy exclusivo de ciertos sectores pues a nivel mundial hay centros especializados en elaboración confección distribución comercialización de joyas pero el principal ámbito de demanda del oro más allá de la tecnología microelectrónica la joyería son las reservas nacionales de oro a pesar que en los años se ha dado mucho tema de cierta especulación monetaria o de lo que se ha llamado el dinero virtual especialmente en el caso de los dólares sigue siendo las reservas de oro este valor intrínseco de las mercancías es decir cada país tiene sus reservas de oro que son sobre las cuales a través de ciertos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional van a regular la producción de las monedas de las diferentes monedas de los países o de ciertas regiones regiones entonces es decir tú tienes una reserva de oro y sobre eso tú puedes generar cierta cantidad de dinero de papel dinero de moneda de circulante entonces sigue siendo fundamental las reservas de oro como decimos siendo incluso el dólar una de las monedas que más ha funcionado mediante el dinero virtual es decir se dice que por cada dólar material real si quieren palpable que existe hay como unos 8 o 9 dólares que son exclusivamente virtuales a pesar de eso del dólar norteamericano estadounidense estados unidos es el país que tiene la mayor reserva de oro poco más de 8 mil toneladas de oro que son las reservas de estados unidos si eso se compara con el segundo país con la mayor reserva que sería alemania el país europeo vean la diferencia tiene 3 mil 300 toneladas de oro estos datos son del 2015 hace unos 5 años atrás entonces vemos el primer país con la mayor reserva tiene el doble de toneladas de oro que el segundo país que sería alemania que podríamos considerar una de las economías más sólidas a nivel de europa pero que ha pasado también en los últimos años otros países que ya hacemos referencia a rusia a china estas economías emergentes vinculadas con este bloque de los brics brasil rusia india china y sudáfrica particularmente rusia china han comenzado a comprar oro como parte de una estrategia financiera es decir con una idea de potenciar más sus monedas básicamente el yuan moneda también china tiene mayor peso estabilidad en en un poco estas relaciones financieras a nivel mundial esto se debe a una guerra financiera que se empieza a dar entre bloques el bloque euro europeo con el dólar y empieza a surgir estas economías que necesitan potenciar sus monedas para eso necesitan tener mayores reservas de oro y eso ha implicado comprar esto con lo que hablábamos de estos fondos de estos bancos del oro pues empieza a generarse una mayor especulación si el oro empieza a ser más requerido producto de entre otras cosas estos países que están queriendo generar una mayor acumulación y reserva de oros que hace que detone la cotización mundial por ejemplo desde 2004 2013 Rusia ha triplicado sus reservas de oro y China las ha triplicado estamos hablando más de 9 10 años uno de estos países triplica sus reservas de oro y la de otro país duplica entonces vemos cuánto de comercio de oro se ha tenido que dar entre estos años en la primera década y segunda década de este siglo XXI en esta misma línea otros países como Suiza que usted siempre debe escuchar de la estabilidad de los bancos suizos que estaba muy relacionada con que había unas reservas de oro que garantizaban esa estabilidad pues también quiere ampliar sus reservas que son que eran hace algunos años 1040 toneladas comprando aproximadamente 2500 toneladas para así tener la segunda mayor reserva del oro en el mundo es decir como el país europeo más con la mayor reserva de oro y tenemos que detrás de la gran reserva de oro que tiene Estados Unidos entonces Suiza también entra en esta competencia financiera y quiere posicionarse como fuerte y sólido país con su reserva de oro aquí algo importante es que Suiza tiene es un quizás el país más importante en términos de procesos de refinamiento del oro se dice que más o menos el 60% de la producción mundial de oro pasa por las refinerías suizas son muy pocos países los que tienen refinerías en el mundo Estados Unidos China también está queriendo desarrollar las refinerías y son unos cuantos más buena parte de esas refinerías están en Suiza entonces de hecho si algunos otros países más periféricos en el caso Bolivia quisiera refinar su oro estas va a volver a ir a Suiza para ser refinados entonces Suiza es un centro del refinamiento del oro esto implicado también que Suiza empiece a gestionar programas comerciales como el BGI llamado oro responsable que se le aplicó especialmente en Perú y recientemente en Bolivia y en qué zonas de estos países pues en sus zonas amazónicas entonces vamos entendiendo todo lo que se ha ido generando en estas dos décadas que ha detonado en el alza de cotización de oro y en proyectos que apuntaron a maximizar la explotación de oro en ciertas regiones y una de esas precisamente es la la Amazonía el país el mayor productor de oro en la región en Sudamérica es Perú y entre los principales países productores de oro están Perú Brasil y Bolivia y donde se produce principalmente este oro en las regiones amazónicas no exclusivamente pero hay una conexión hay unas rutas muy interesantes que precisamente nos las muestra este video las rutas del oro que se los compartiré también el link para que puedan complementar esto que venimos hablando y que es además me parece un ejemplo bastante interesante de por ejemplo perdón de la etnografía multisituada o multilocal lamentablemente no hemos entrado todavía a los tipos de etnografía lo hemos puesto un poquito para después de esta cuarentena vamos a tener que reprogramar eso ya lo iremos conversando pero ya les voy diciendo cómo es este documental y este seguimiento a las rutas del oro pues es un buen ejemplo de la etnografía multisituada entonces con esto cerramos esta sesión como les digo la idea es que complementen con el visionado de este documental las rutas del oro que va a profundizar va a dar unos más elementos algunos también que ya han sido mencionados aquí los podrán evidenciar en este visionado pero con esto estaríamos cerrando un poco la caracterización de la amazonía tanto en términos de los criterios que se utilizan para delimitar la amazonía hidrográfico bioma político administrativo los países que integran esta esta amazonía como estos tipos de criterios también va a implicar ciertas variaciones características generales digamos de los beneficios de las cualidades de la amazonía pero al mismo tiempo los intereses geopolíticos que se producen en torno a estos recursos estas características y las principales causas asociadas con la deforestación que sería el problema actual de unos años el problema contemporáneo más agudo más fuerte que está atravesando la amazonía sudamericana hemos visto diferentes causas y precisamente vamos cerrando con el tema de la minería aurífera con eso entonces tenemos una contextualización así muy general en la amazonía que por lo menos nos permita ubicarnos tanto dentro de sus características como de los intereses que se empiezan a generar en torno a la amazonía con eso terminamos esta sesión y nuevamente la recomendación de que puedan complementar con el visionado de las rutas del oro eso por el momento ya estamos en siguientes sesiones para seguir con la contextualización del del chaco y luego ya entraremos más a la unión boliviana y al chaco boliviano hasta luego la unión boliviana Gracias.